A la plazoleta Marcial Alegria serán reubicados los comerciantes informales que elaboran en los espacios públicos del Centro Histórico de Lorica, una iniciativa enmarcada en la recuperación de estos espacios. Así lo hizo saber el alcalde Carlos Mario Manzur, quien en entrevista con GS Noticias precisó que la edificación, la cual cuenta con 100 locales, será intervenida y recuperada de la prostitución y el alcoholismo para entregarlos a los emprendedores. Entonces, hoy estamos arreglando, hoy estamos ya terminando de estructurar el proyecto de la remodelación de la plazoleta Marcial Alegria, que fue un proyecto que en el 2011, 2010, se hizo pero nunca funcionó. Y hoy está invadido por comercios como temas de prostitución, temas de consumo de sustancias. La dejaron abandonada prácticamente. Nosotros estamos montando el proyecto porque para allá pensamos pasar una gran parte de este comercio que está sobre el Centro Histórico. El mandatario principal explicó que dicha plazoleta colinda con los predios de una familia con quienes están en convenio para proyectar la construcción del pasaje comercial. Y además estamos en conversaciones porque ese predio, un predio muy grande donde hay más de 100 locales, se une con un predio de una familia que uniría dos calles dentro del Centro Histórico. Entonces, estamos en conversaciones con los dueños del predio que se unan Marcial Alegria y ahí sí construiríamos un pasaje comercial, un pequeño centro comercial dentro del Centro Histórico y ahí sí que nos caben todos los comerciantes informales que están alrededor. Van a quedar en el mismo sitio, pero en un lugar con garantía de servicios públicos, con sus locales claramente definidos. Es importante destacar que la Administración Municipal en articulación con la Cámara de Comercio ya adelantó un censo donde caracterizaron a 400 comerciantes informales que entrarán en los programas de reubicación de una manera segura y sin atropellar al ciudadano, según indicó Mansur. ¡Gracias!